Amigos que tal sean bienvenidos yo soy Lex, vean como el señor Cristian Guevara le ha dado una tremenda lección de humildad a Caleb Navarro en donde en plena televisión nacional ha afirmado que algunos diputados ganaron el curul gracias al trabajo y a la imagen del presidente Nayib Bukele esto está interesante antes de eso amigos vamos a ver el contexto de este bofetón de ese tremendo cerrón de hocico que le ha dado el vicepresidente Félix Ulloa al panfleto de la prensa gráfica y es que les cuento que esta semana amigos Félix Ulloa asistió al seminario iberoamericano que es de tres días 19, 20 y 21 ahí hablaron de diferentes temas sociales y después del discurso del señor vicepresidente Félix Ulloa la prensa gráfica inmediatamente corrió a lanzar una nota y es la siguiente dice el vicepresidente de la república Félix Ulloa reconoció el martes pasado que el gobierno explora la posibilidad de reorientar una parte de las remesas que ingresan a El Salvador para financiar programas sociales de personas vulnerables amigos y aquí es este video que publicó vamos a escuchar la parte que publicó la prensa gráfica esta tarde más que también habíamos hablado con el representante de CAF en El Salvador veíamos la necesidad de una reorientación de las remesas que reciben nuestros países especialmente en el caso de El Salvador que es el primer rubro de divisas que tiene nuestro país y que tradicionalmente históricamente han sido utilizadas para el consumo es decir, se ha utilizado centenares y millones de dólares en consumo y cómo reorientarlos a una actividad productiva, sostenible para que las familias que reciben esos ingresos de las personas que trabajan fuera del país pudieran invertirlos productivamente y ahora, antes de entrar a esta reunión también conversábamos con Gina, con Mónica sobre la posibilidad de que hubiese, si no un gravamen a las remesas si una posibilidad de tomar una parte, un porcentaje de las remesas que llegan al sistema financiero para financiar programas de capacitación de jóvenes que están en esta situación de incertidumbre y de prácticamente abandono por parte del Estado y de la sociedad Wow, bueno, eso es amigos, parte del discurso que dio el vicepresidente en este foro e inmediatamente la prensa gráfica lanzó esta publicación que decía Gobierno analiza tomar una parte de las remesas para financiar programas de capacitación dice vicepresidente Félix Ulloa Ahí está amigos, y claro, por supuesto que esto alarmó bastante a mucha gente que cómo es posible que le vayan a quitar parte de las remesas a la gente de la diáspora que manda para su familia acá en El Salvador Y mira, incluso salieron a asaltar diferentes personalidades, entre ellos César Reyes, el diputado de Arena y dice Primero fueron las pensiones y hoy van tras las remesas Crónica de una muerte económica anunciada Hasta Lorena Peña salió a brincar y dice Se agarraron el dinero del fondo de las pensiones y ahora le van a caer a las remesas de la diáspora Están acabando con todo, dice Mucha gente salió a brincar amigos y dice El gobierno de Bukele analiza tomar un porcentaje de las remesas para financiar programas de capacitación Ya están desplumando el fondo de pensiones, ahora van por las remesas Y así amigos, mucha gente pues señalando esto y alertando a la gente, a la población Que ahora el gobierno iba a meter manos en las remesas del pueblo salvadoreño Que con mucho esfuerzo la gente en la diáspora suda la gota gorda Y manda un poco para sus familias acá en El Salvador A esto se le hizo demasiado eco amigos Mucha gente lo estaba compartiendo y mucha gente entró en alarma Pero inmediatamente brincó también el vicepresidente Félix Ulloa Y puso un tremendo tendencioso a esta publicación Básicamente dijo que esto es falso Vea, dice el vicepresidente La prensa gráfica publicó parte de un video totalmente fuera de contexto Es lo que dice el vicepresidente No se van a utilizar las remesas de los salvadoreños Ahí está aclarando, esto no va a pasar Explicaba en el foro de la OIS Que existe la propuesta de varios organismos De implementar mecanismos de inversión voluntaria Para intentar que el 100% de las remesas No se vayan únicamente a consumo Sino que también pudieran invertirse Esto, por supuesto, es la decisión de quien envía o recibe la remesa Y no de los gobiernos Además, esa ni siquiera es una propuesta de gobierno de El Salvador Ahí está En la primera parte, él está clarificando Que esta nada más es una propuesta Que hicieron diferentes organismos Y que esto no era un abuso No era un hecho Algo que ellos iban a tomar como gobierno No de este dinero Las remesas del que recibe o del que manda En segundo punto dice Es más, el gobierno salvadoreño Aprobó hace unos días quitar los impuestos A todas las transferencias de dinero que vienen del extranjero Esto, por supuesto, incluyen las grandes transferencias Que antes pagaban Y las pequeñas transferencias que no pagaban Pero que ahora están protegidas por ley Por último, dice el vice Por lo tanto, niego categóricamente lo expuesto por este medio informativo O de información y su nota tendenciosa sacada de contexto Pero les tengo que decir algo Yo fui y escuché todo el foro Básicamente de lo que habló el vicepresidente Su discurso Y acá, acá está Vamos a escuchar Significa Y habla por sí solo De la importancia que le dan a este evento Muchas gracias por estar presente En esta jornada Y bienvenidos a El Salvador Ahí estaba, amigos Cuando ya comenzaba su presentación El vicepresidente Dura aproximadamente unos 20 minutos todo esto Los problemas para incorporarlos En los programas de la seguridad social Esa aspiración Que pudo haber sido Bueno, yo lo escuché todo, amigos Pero aparentemente Lo que pudo haber pasado acá Y de lo que tomó ventaja Este panfleto Es que en todo su discurso Que yo ya escuché El vicepresidente jamás mencionó Que esto era algo voluntario Lo que pusieron acá Los de la prensa gráfica Si fue una parte del video Pero que al principio Otros citados dijeron De la situación voluntaria Pero el vicepresidente Jamás lo mencionó En su discurso Y tengo que ser sincero Con ustedes Yo lo escuché completo Dura aproximadamente 20 minutos La intervención Del vicepresidente Y quizás lo único Que hizo falta acá Es hacer énfasis Que esto era O iba a ser algo voluntario Y que ni siquiera Era una propuesta directa Del gobierno de El Salvador Sino que una propuesta De varios organismos Que buscan implementar Mecanismos de inversión Voluntaria, amigos Que bueno Que ya lo clarificó Acá públicamente Para apaciguar las aguas Amigos Y así evitar Estos rumores Que de verdad Estaban ocasionando Pues Incomodidad A muchas personas Porque realmente El dinero de las remesas Es un gran soporte Para varias familias Que envían dinero Gracias a los hermanos De la diáspora Porque quieras o no Este gobierno Está buscando desarrollo En nuestro país Pero todavía Hay deficiencias Hay mucha gente En desempleo Hay mucha gente Amigos Que está sin trabajo Pues También Esto sirve Porque de ahí Hay un soporte Amigos Gracias a las remesas Y es que estamos Más que seguros Que el vicepresidente Y el señor Nayib Bukele Por supuesto Está buscando Formas Inversiones A nuestro país Y que haya un mejor Desarrollo Es por eso Que nuevamente Los hemos reelecto Por su buen trabajo Y eso incluso Los mismos diputados Lo saben O por lo menos El diputado Cristian Guevara Quien humildemente Aceptó En Televisión Nacional Que algunos diputados Quedaron Únicamente Por el señor Nayib Bukele Y no por ellos No por su propio trabajo Escuche lo que dijo Cristian Guevara Acción que habíamos Logrado esto Pero hay que ser claros Moisés Que esto no es porque Ay que Cristian es guapo Que gran trabajo de Cristian Que que bárbaro Ernesto Que excelente Sueci Esto lo hemos logrado Y lo tenemos claro Por la camiseta que usamos Porque nosotros Y por la Por el liderazgo Que tiene el presidente Nayib Bukele A mi Yo te puedo garantizar Que yo El día que me cambie de partido Por mi nadie vota Es más en las elecciones pasadas Creo que mi mamá Y mi esposa Me conocían De ahí Seta que usamos Que opina amigo Usted de esto Que acaba de escuchar Será cierto Será verdadero Lo que dice Cristian Guevara Que si fuese de otro partido Nadie hubiese votado por él Y que únicamente Lo lograron Gracias a la imagen De Nayib Bukele Porque les recuerdo Y esto es lo que siempre se ve Todos se cuelgan De la imagen Y del trabajo De Nayib Bukele Eso parece una muletilla Siempre lo andan mencionando Pero el que debe De hablar Por si mismo Es el trabajo De estos diputados Que hagan propuestas Amigos Y que no esperen Que todo lo envíe O que todo lo mande O que todo lo proponga El señor Nayib Bukele Porque él tiene Muchísimo trabajo Escúchalo una vez más Porque nosotros Y por el liderazgo Que tiene el presidente Nayib Bukele A mí Yo te puedo garantizar Que el día que me cambie De partido Por mí nadie vota Lo bueno es que lo tiene claro Lo bueno es que lo tiene claro Y ha sido humilde En aceptarlo Y no como el señor Calef Navarro Este prepotente Quien el día de ayer Supuestamente Pidió disculpas Pero lo hizo En una entrevista Con otro youtuber Pero realmente Estas disculpas Amigos Tuvo que haberlas hechas En sus páginas En su plataforma Y desbloquear A toda la gente Que él bloqueó Las disculpas públicas Hubieran sido Bien aceptadas Por la gente Se los digo Porque yo leí Muchos comentarios En ese video En esa entrevista Que decían Ey Calef Pero las disculpas públicas Tienes que hacerlas En tu página Ahí Donde insultaste a la gente En tu twitter No en una entrevista Con un youtuber Que posiblemente Mucha gente No ha visto Las disculpas Pues ahí está Amigos La información Actualmente Y que bueno Que Cristian Guevara Ahora lo reconoce Que la mayoría De gente Votó por ellos O por él Únicamente Porque Nayib Bukele Lo pidió Porque fue así De lo contrario Pues muchos Ponen en duda El trabajo Que algunos diputados Están haciendo Como el señor Edgardo Mulato Por ejemplo Que le mintió A los vigilantes Y esa nueva ley Nunca llegó Jamás llegó Hasta el momento Siguen esperando Y eso ya no va a pasar Pero miren Que increíble Nuevamente Quedó reelecto Como diputado Pero así que A trabajar amigos A estos diputados También hay que exigirles Porque oposición Ya no hay Quedaron tres De oposición Nada más Que por supuesto Son irrelevantes Y ahora la gente Ha elegido A estos diputados Porque queremos Que sean diferentes Y ahora si Trabajen en beneficio Y en favor Del pueblo salvadoreño Amigos Hasta acá Les dejo la información Espero que les haya gustado Y les pido por favor Que dejen su like Para este video Se suscriba A mi canal Y que también active La campanita Muchas gracias Por haberse conectado Y haber visto Esta información Mi nombre es Lex Hasta pronto